hola a todos que tal estáis espero que estéis bien hoy quiere hacer es un vídeo haciéndoos una reflexión sobre el canal que lleva tres años y un poco más quería hacer un vídeo natural y soltarme un poco y me gustaría entreteneros quiero deciros que estoy muy contento con el canal llevo pues tres años y unos meses quería deciros que estoy contento os voy a enseñar algunas cosas que tengo aquí yo quiero deciros que con esto me lo estoy pasando muy bien aunque estos días llevaba ya casi cinco días sin publicar vídeo por unos problemas que he tenido así laborales o familiares y está un poco agotado de tanto y tantas actividades y así quiero deciros que os voy a enseñar las cosas que tengo que ya lo enseña muchas veces pero bueno os lo vuelvo a enseñar porque no lo haya visto lo que con el equipo que grabó por ejemplo y eso pues que en youtube estoy contento aunque no me paguen pues bueno tampoco es lo más importante os voy a enseñar con el equipo que grabó este metal son un poco sucio con este agua la distorsión antes tenía otros pedales pero ya no los tengo ahora los he vendido por necesidad de dinero pero bueno ya volverá a tener los del del aire y el guagua y el looper ahora con un metal son tengo aquí un bóster que este no lo he puesto este bóster es para aumentar el el sonido si le das al botón en los punteos lo que sea que no sé bien lo se maneja pero no del todo bien pero bueno tengo está la guitarra con la que tocó y la gente no sabe es una toca y está ya lo habéis visto esta es la guitarra con la que tocó la marca es toca y me costó casi unos 500 casi unos 500 euros y con esta guitarra toco aquí con púa esta es una una guitarra toca y es con la que tocó os voy a enseñar también que tengo aquí bueno ahora la obra en la obra eléctrica que está por aquí está por aquí con esto también tocó es una wasbur me costó 265 euros en una tienda aquí de legalpi con esta también tocó que estas son las únicas guitarras que tengo estas dos la wasbur x serie esta estará afinada con con este afinador afino que le doy aquí y a mí no está afinador esta es la otra guitarra que tengo para llevar de bonita del acabado aunque el mástil igual parece más más simple más simple con esto también tocó hasta un poco desafinada yo sólo afinar a oído también en la quinta cuerda hasta afinando a oído bueno no me sale ahora bien os voy a enseñar otras cosas que tengo de guitarra tengo también aquí una guitarra española con la que he tocado también alguna vez antes de tener una acústica ya la vendí con esto también he tocado con esta guitarra a la una mañana hoy campo y es el cambio de obra no puedo hacer ruido porque me echarían la bronca los vecinos también grabo con este aquí se cae esto con el ordenador también he grabado hoy y grabo con con este altavoz por ejemplo tengo aquí una pedalera que se llama la pedalera Cherub esta no la se utiliza y se me ha quedado aquí abandonada la intenté poner pero no me salió es una pérdida de dinero 175 euros tiene guagua muchos efectos pero no la se utiliza no sé qué hacer con él la iba a vender y no me la han comprado así que habrá que intentar ponerla algún día y esta es la otra pedalera que tengo tengo aquí también un teclado libros con las gafas también que que me he puesto para tocar así como hacen los famosos para tocar así con la guitarra con la la eléctrica en plan guitarrista famoso aunque no lo soy pero bueno esto es lo que con esta guitarra suelo tocar y con las gafas también he hecho algún vídeo tengo otros altavoces aquí esta es la caja del looper rc5 el que he tenido pero no lo tengo ahora el boss lo voy a tener a ver si ya me lo tengo para siempre y con este amplificador toco bueno esto se está llenando de cosas aquí y hacer un vídeo natural así sin ponerme nervioso y con esto con este amplificador he tocado también el velvet no el bullet creo que es bullet toro o algo así hay altavoces libros por ejemplo este de youtuber con el que he aprendido para dummies he aprendido algunas cosillas aunque es difícil un canal crezca mucho porque hay mucha competencia según el nicho y todo eso y algoritmo y eso y bueno esto es más o menos lo que tengo aquí un teclado con el que he tocado y ahí tengo otro con este teclado he tocado también muchas veces alguna vez este es un teclado que me ha dejado el padre de la guitar y ahí tengo otro más pequeño me parece y esto es todo lo que tengo no sé aquí hago mis inventos debería ordenarlo un poco pero bueno tengo aquí también esta correa luego los adaptadores de corriente que va con adaptador de 9 voltios tengo esta correa para tocar cuando toco de pie y bueno de momento no tengo grupo de música no me animo porque algunas veces he tenido alguno y había problemas bueno no siempre tiene por qué pasar eso pero me estoy dedicando de solo al canal y bueno si queréis indagar en la inteligencia artificial en Gemini preguntar cosas sobre mi creo que sale algo en Gemini la inteligencia artificial podéis preguntar sobre mi cosas y os saldrá así lo que es la descripción del canal y eso Gemini inteligencia artificial en google podéis preguntar sobre edigenius guitar ponéis y os sale si queréis si queréis suscribiros o a la de salir like y bueno hasta aquí sería el vídeo y un saludo a gur gracias 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 Gracias.